Hoy, en nuestro segmento editorial, hablamos del bioetanol, el biodiesel, el biogás, que forman el biocombustible, que se produce a través de materias primas de origen agropecuario, de origen agroindustrial, de desechos orgánicos también. Hubo una ley sancionada en octubre del 2020 que pide la media sanción, esta ley en el Senado, y la prórroga hasta el 2024, las leyes anteriores del 2006. Este biocombustible se produce en el campo, principalmente en las provincias en donde hay soja que participa de un 12% a través del etanol en la caña y en el maíz. Hay un 10% que está en el biodiesel de soja, que aparece en el gasoil también. Ahora, en el campo están pidiendo más, más etanol de caña y de maíz en la nafta, y más biodiesel de soja que vaya para el gasoil. Piden hasta un 40%. Y ahí empieza la puja distributiva. Obviamente el beneficio a nosotros que nos interesa el medio ambiente tiene que ver con eso. Y también con un desarrollo federal de las economías regionales. Es importantísimo que esta ley se vuelva a reactivar y que en el 2024 continúe. Quizá con cambios, quizá con la aparición del biogás, pero tenemos provincias como en el caso de Santa Fe, en donde tenemos un 80% de producción de biocombustible, pero también tenemos provincias como Jujuy, como Salta, como Córdoba, Tucumán, que también están muy interesadas en que esta ley tenga continuidad. Del otro lado, del lado de los servicios petroleros y las provincias como Chubut, Neuquén, Mendoza, Santa Cruz, están diciendo que no quieren subsidiar a la pampa húmeda y que le quita rentabilidad a la actividad petrolera. La respuesta es que ninguna incorporación de insumo de origen vegetal altera el costo del combustible y realmente activa la federalización. Esto que se produce en cada provincia, el biocombustible, qué bien que hace además al medio ambiente, no es de restos fósiles, que es finito, por otra parte. Lo nuevo va a estar en la aplicación, en el diálogo, que se tiene que dar en la Cámara Alta. Ya se dio la media sanción en octubre del 2020 y ahora se necesita la sanción en la Cámara de Diputados para que sea completo y que esta ley continúe dando beneficios a un mercado que lo necesita. Y tenemos que hacerlo cada vez más. Hay proyectos que hablan de un 27% en el gasoil, de un 25% en la nafta y, ¿por qué no empezar a introducir el biogás? Les dejo un libro que es El dilema del omnívoro. Para que puedan entrar en este ambiente fascinante, se habla muy poco en los medios del biocombustible. Es una generación que la tenemos que dar del diálogo que tenemos que conseguir para que esta ley dure cada vez más y más provincias se sumen.